molestándote, queriendo saber cómo está trabajando la comisión directiva, el cuerpo activo de bomberos. Bueno, el sábado tuvimos un lindo encuentro con Tony Vergara, que él tenía una inquietud, nosotros se la cumplimos, estuvimos con él durante todo el día, así que, bueno, estamos contentos, hemos recaudado un poco de dinero, así que vamos a seguir en esta, tenemos alguna otra expectativa con el tema también de la destreza criolla en el pórtico, tenemos, estamos invitados también con una cantina para los autos antiguos, algo así, nos hablaba este búcher, así que estamos trabajando, estamos trabajando. Bien, ¿cuánto se recaudó? Más o menos 3.500 pesos. Entre la alcancía y las ventas que ustedes efectuaron, porque se sumaron con ventas. Sí, 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 por supuesto, la alcancía y las ventas que nosotros hicimos durante todo el día, ¿no es cierto? ¿Y a qué va a ser destinado? Bueno, en este momento todavía no, porque queríamos juntar esa plata con los otros eventos y después sí, ver una vez que tengamos un monto más o menos considerable, podemos llegar a comprar algo, porque te imaginas que cosa de bombero hoy de 3.500 pesos no hay nada, así que tenemos que recaudar mucho más para poder lograr comprarle algo al bombero, ¿no? Mientras tanto, ¿cómo fue la mañana? ¿Vos estuviste acompañando Tonito del Tiempo? ¿Se turnaron un rato cada uno? No, 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 yo estuve durante toda la mañana y durante toda la tarde, y bomberos sí se turnaron ellos, y parte de la gente de la comisión también se turnaron entre algunos miembros. Así que, no, no, estuvo lindo, estuvo lindo, qué sé yo, no sé cómo lo ha tomado Tony, pero creo que hemos tenido un lindo día, el día se portó, pensábamos que podía haber sido un día feo, nublado o con lluvia, bueno, todo eso no pasó, así que él pudo cantar tranquilamente, llevó a sus equipos, muy agradecido, por supuesto, a él, a la señora, que estuvo acompañándolo también a él todo el día, ¿no? Bueno, aparte de tener en cuenta que era medio fin de mes, por ahí todo suma, por ahí la gente no anda con tanto disponible encima, ¿verdad? Sí, la verdad que tenés razón, a mí me pareció que podíamos haber juntado un poco más, pero fue muy a fin de mes, y bueno, la gente no andaba mucho tampoco por el centro, no vimos mucha gente de afuera que siempre sabe venir a la cooperativa, así que todo eso también influye, ¿no? Igualmente todo es bienvenido. Sí, por supuesto, nosotros nunca vamos a estar desconformes con nada, siempre y cuando se pueda juntar algún dinero, sea poco o mucho, a nosotros nos sirve, en este momento con mucho más razón, ¿no? ¿Cómo van a seguir? ¿Tienen otra actividad prevista próximamente para recaudar? Sí, el 10 y el 11 en el campo de la tradición, estamos con los menchos, ellos tienen una actividad muy importante en el campo, donde van a hacer una cantidad de destrezas que van a estar durante el sábado a la tarde, de las 4 va a empezar, nosotros vamos también a poner nuestra cantina, vamos a brindarle al pueblo y a la gente que nos esté acompañando ese día, con asado con cuero, con choricito, costilla de tira, todo lo que podamos vender en ese momento, las cantinas, por supuesto, con gaseosa, cerveza, algún vino, todo lo que hace a esa actividad, ¿no? Así que toda esa parte la vamos a hacer nosotros, los bomberos y comisiones, ¿no? Y ellos se van a dedicar a lo que es el espectáculo en sí, ¿no? El día sábado a la noche vamos a terminar con una peña, una pequeña peña ahí, en el mismo lugar ya tenemos algunas orquestas que van a ir de folclore, de cumbia, qué sé yo, y el día domingo también queremos terminarlo hasta con un bailongo, si no da el tiempo. Bueno, buenas ideas, todo sea para sumar. Sí, todo sea para sumar. Así que, no, estamos muy contentos, estamos bien en este momento, viendo nomás la posibilidad que nos llegue algunos subsidios para poder buscar de hacer algo más grande, como cambiar una autobomba. Así que estamos en eso, están las ideas puestas en el recambio de autobombas, así que esperamos de que, según la Nación, el Ministerio de Seguridad nos prometió que para fin de mes iban a empezar a llegar los subsidios. Así que, bueno, estamos en la espera y siempre buscando de que nuestro cuerpo activo tenga los elementos que realmente estén en condiciones, ¿no? Ramírez, ¿algo más para agregar? ¿Ha mejorado un poco la situación? ¿Ustedes tienen fe en que se reconozca el bombero voluntario? Bueno, sobre la ley me estás hablando, sobre la ley no hay nada, ya este año vamos a ver con un cambio de gobierno y seguir luchando por la ley que está, vamos a hacer otra para que nos reconozcan, por lo menos a los bomberos que tienen 25 años de servicio, que ya prácticamente se están yendo de los cuarteles, que algún gobierno no reconozca esa parte, ¿no? Así que vamos a seguir trabajando sobre eso.